Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Amigos, amigas, yo soy Teresa y un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a empezar con este oráculo de los arcángeles. Vamos a ver qué arcángel te está acompañando en estos momentos y qué mensaje tiene para ti. El arcángel Gabriel dice, pide a tus ángeles que aparezcan personas que aligeren tu carga. Demasiado trabajo y esfuerzo por complacer a los demás. Piensa en ti un poquito más. Libérate de obligaciones y de cargas que te están angustiando y que no te pertenecen. Bueno, vamos a iniciar la lectura. Vamos a ver primero trabajo y economía y después vemos temas sentimentales. Vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que viene. Bueno, yo siento como que tú te vas a ir a otro sitio, a otro lugar o estás contemplando, estás contemplando esa situación de marcharte a otro sitio buscando nuevos horizontes, nuevas perspectivas y es que alguien te va a comunicar algo para empezar un nuevo proyecto porque aquí desde luego es como que tú vas a empezar a crear un nuevo proyecto con otras personas. Tú te vas a juntar con otras personas a hacer algo y va a ser muy importante esto que vas a hacer con estas personas. Estas personas son totalmente, digamos, afines a ti. Son personas que no te van a decepcionar, que van a trabajar codo con tu codo contigo. Por lo tanto, aquí hay algo que se construye, algo que se va a empezar desde cero. Y puede que esa propuesta te llegue de una persona, de alguien que tú conoces y yo siento como que las cosas te van a favorecer bastante. Desde luego son noticias que te van a estar llegando, gente que te va a estar llamando. Aquí hay también una celebración. Tú vas a ir a un evento, una celebración, algún sitio, con personas que hace tiempo que no ves, pueden ser familia, puede ser un evento familiar importante, que os vais a reunir, que os vais a juntar. Y es momento, pues, de muy... que a ti te apetece muchísimo juntarte con estas personas. Es un evento familiar, podría tratarse de una boda o algo. Algo te está preocupando muchísimo últimamente, que te mantiene nervioso, te mantiene con ansiedad, con mucha preocupación. Vamos a ver. Desde luego aquí hay nuevas oportunidades que van a estar llegando. Puertas que se abren, puertas que se abren en el terreno laboral. Además, imagínate, tienes la emperatriz. Las cosas han estado bastante paraditas. Algunos incluso estáis ahora mismo en un parón laboral. O porque no tienes trabajo, o porque estás convaleciente de alguna dolencia o de algo. Pero tienes la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz es abundancia. Abundancia de dinero, abundancia de trabajo, de salud, de amor. Es una carta que nos habla del principio, de lo que llega, de lo que se está gestando, de lo nuevo. Algo nuevo va a aparecer en tu vida que va a transformar tu vida totalmente. Con la carta de la emperatriz es... Como que te vas a ver también rodeado, rodeada de mucho amor. Y de muchas bendiciones, ¿eh? Bien, alegría y felicidad. Bien, alegría y felicidad. Tienes la carta del sol, la carta de la muerte, este rey de copas. Te viene muchísima felicidad. Eso sí, puede que tengas que cerrar y terminar con alguna etapa, con algo que ya no tiene que estar en tu vida. Que ya no te aporta nada, que ya ha cumplido su ciclo y es una transformación. Porque la carta del arcano de la muerte es decir adiós a cosas que ya pertenecen al pasado. Que ya es otro ciclo, que es otra racha, es otra etapa. Para decirle hola a lo nuevo, darle la bienvenida a todas las bendiciones que van a estar llegando. Y desde luego viene felicidad, viene muchísima felicidad, alegría. Con esta carta del sol, el sol empieza a brillar en tu vida. Y de qué manera lo va a hacer. Bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a ver para las personas que estáis en una relación sentimental. Vamos a ver qué es lo que está pasando en esta relación, qué es lo que hay. Y qué consejo tienen las cartas también para ti. Bueno, aquí las cartas no nos están hablando de que las cosas estén muy bien en la relación ahora mismo. Tú estás como en un momento de tomar distancia o las cartas te están aconsejando que te tomes un tiempo para ti, para cuidarte, para mimarte, para amarte. Porque estás pasando por unos momentos a nivel interno tuyo complicados, muy complicados. Puede que haya problemas o enfrentamientos por problemas de dinero, no problemas, sino por el tema económico, yo siento. Desde luego ahora mismo las cartas no nos están hablando de que haya emociones, de que haya sentimientos de amor por parte de los dos. Vamos a aclarar con este oráculo. Aquí hay como una mudanza. Tú te vas a casa de alguien o alguien viene a tu casa. Autoindulgencia, autoestima, tiempo para sanar trabajo en la sombra, autoestima. Es que es precisamente lo que te dije al principio, dedicarte un tiempo para ti. Parece que has perdido la autoestima y necesitas un tiempo como para sanarte. Lo está confirmando esa carta. Ver perfección al acecho. Puede que no estés viendo las cosas realmente como son. Aquí dice relación kármica, resentimientos y desencadenantes, dejar ir, agitación y fugacidad. Aquí dice que hay que arriesgarse, riesgos y opciones, no mostrar la mano, juegos de azar. Posiblemente aquí, como te dije antes, algunos, no todos, algunos podéis estar viviendo una situación con vuestra relación, con vuestra pareja, de que esta persona arriesga el dinero. Yo te dije que había un conflicto, que podía haber un conflicto en la pareja de dinero, por tema económico. Y aquí las cartas nos están hablando de que posiblemente esta persona dedique demasiado tiempo a juegos de azar, tenga algún tipo de adicción. Hay resentimientos y hay como mucha agitación también por tu parte, mucho resentimiento. Esto es algo que tú tienes que decidir y que tienes que valorar. Tienes que valorar esta situación. ¿Las cosas van a cambiar? Sí, para ti. Para ti. Porque tienes la carta del mundo y es lo nuevo que va a llegar a tu vida. Lo que el universo tiene preparado para ti. Las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Pero ahora mismo es una situación muy complicada. Toma de decisiones. Esas tomas de decisiones, como no las haces, no las tomas. Te mantienen paralizado, te mantienen paralizada. Parálisis por análisis. Y ahí sí que tienes que tomar cartas en el asunto tú. No lo puede hacer nadie nada más que tú. Corazón roto, profundamente herido y triste. Sentirse perdido, duelo y desesperación, ruptura. Esta situación llega a la ruptura. No hay como vuelta de hoja. Bueno, vamos a ver ahora las personas que no tenéis una relación sentimental. Vamos a ver qué es lo que viene para ti. Toma de decisiones. Tienes que tomar una decisión. Vas a ir a un evento, vas a ir a algún sitio a celebrar con familia o con personas. O con una invitación, que te inviten a un evento, pero te vas a reunir con personas. También te dice que socialices, que salgas, que quedes con gente. Rueda de la fortuna. Rueda de la fortuna. Las cosas empiezan a cambiar. La energía se empieza a mover. La energía se empieza a mover. Vienen oportunidades económicas y de trabajo. O te han llegado hace muy poco. Tú vas a conocer a una persona muy autoritaria y esta persona no vas con ella a ninguna parte. Porque no te va a hacer sentirte bien esta persona. Es demasiado autoritaria, demasiado controladora. De momento, es que de momento no sale como que tú vas a iniciar una relación con alguien. Sí que es verdad que alguien se va a comunicar contigo. Alguien que tú ya mantuviste un tipo de relación, mantuviste algún tipo de encuentro o de amistad. Y esa persona viene hacia ti, viene a comunicarse contigo. Alguien que tú ya conoces. Alguien que ya conoces. Y sabes perfectamente cómo es. Esta persona parece ser que tiene como mucho interés. ¿Os ha dado cuenta de lo que tú le hacías sentir de lo que has sido tú con esta persona? Tú te has volcado en esa relación con esa persona. Y esa persona no lo va a vivir con nadie más. Hay un renacer. La carta del juicio así nos lo dice. Esto resurge, renace, retoma, resucita. Resucita esta relación o este encuentro, resucita. Y hay justicia divina por derecho. Esta persona vuelve por derecho porque tiene que ajustar algo contigo. No ha terminado su misión contigo. No ha terminado su misión. Esta persona, yo siento, a mí me están diciendo las cartas, que esta persona es un poco seductor, seductora, empaucadora. Se comunica muy bien. Tiene mucha habilidad para comunicarse. Mucha habilidad para comunicarse. Pero la historia es que tú sigues enamorado, enamorada de esta persona. Tus emociones, tus sentimientos no los has perdido. No has dejado de querer a esta persona. Y esta persona, bueno, pues, es con una personalidad, a lo mejor, un poco peculiar. Vamos a dejarla así. Una persona que siempre quiere salirse con la suya. Viene a por ti. O sea, viene sí o sí. Viene a por ti. Esta persona ha dejado a otra para venir a buscarte. Esta persona estaba con otra. Con otra persona. Pero decididamente ha tomado el control, ha tomado la rienda, porque se ha dado cuenta de que contigo las cosas son diferentes. Lo que ha vivido contigo no lo va a vivir con nadie. Esta persona retoma, retoma contigo de nuevo otra vez. Bueno, pues, esta ha sido tu lectura. Déjame en los comentarios qué te ha parecido esta lectura. Te invito a que te suscribas porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Te deseo, como siempre, un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz.